Acompañado por la ministra del interior, María Paula Romo, hasta el hospital metropolitano en el norte de la capital, llegó el presidente Lenín Moreno, para conocer personalmente el estado de salud del titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Yo lo veo bien, está respirando casi con tranquilidad, su pulso no es malo, su presión no es mala. A la expectativa de que la inflamación que tiene en el grado derecho del cerebro, se reabsorba como suele ocurrir en estos casos, y ojalá mientras más rápido lo haga, podría ir mejorando. También llegaron otras autoridades, la fiscal Diana Salazar evitó dar declaraciones, así también como miembros del Consejo de Participación, su secretario Darwin Seraquive desmintió la falsa noticia que circuló en redes sociales sobre el fallecimiento de Trujillo. Esto es una noticia irresponsable, el doctor Julio César se encuentra estable en el mismo pronóstico médico. Al contrario, indicaron que la noche del miércoles tuvo una aparente mejoría. Cuando entró un amigo que le saludó, le dijo, Julio César, soy Germán, tu amigo de toda la vida, el doctor alzó la manito, le cogió y le apretó muy duro, y se sonrió. Eso en el estado del doctor es muy alentadora. Por su parte, sus compañeros en el pleno, Pablo Dávila, Luis Macas, Miriam Félix, Luis Hernández y Eduardo Mendoza, también arribaron a esta casa de salud. Este último informó que por lo pronto asumió la presidencia del organismo, para culminar con el trabajo pendiente. Son básicamente temas administrativos, vamos a tener una sesión de trabajo en las próximas horas. Figuras políticas como el expresidente Fabián Alarcón, miembros del Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo y otros, también se hicieron presentes con su solidaridad a los familiares. Solidarizarme sobre todo con la esposa, sus familiares. En Quito informó Adriana Rojas.